Paso a que nos toquen un tema, porque estamos aquí haciendo música en vivo, un programa en vivo con música en vivo. Mr. Jones con su segundo tema. Te quiero y me duele. Vos ni siquiera hablas, estás tan segura de mí, que hasta tengo que pagar por cada beso, cada abrazo. Y te voy a entregar mi cuerpo, mi alma, mi orgullo. Y vos siempre quieres más, 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 mucho más. Pero no, yo ya no compro más. El veneno que con tus besos me inyectas y me escapo de este tonto amor. Necesito olvidar de vos. Y este es mi luz para un tonto amor. Yo canto para mí, no lo hice para vos. Así recuerdo cuando lo tatuaste en mi corazón. ¡Ooooh! 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 Así recuerdo cuando yo con este tonto blues de amor.